hola hola amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo y espero que estén muy pero muy bien hoy voy a dibujar un paisaje voy a dibujar o pintar una playa y pues esta idea me lo dio una de mis suscriptoras así es que lo voy a hacer y también ustedes pueden comentar o pueden dar una idea que puedo pintar para el siguiente vídeo espero sus comentarios vamos a pintar entonces con pinturas acrílicas acompáñenme a ver cómo queda esta playa un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno amigos pues esto ha sido el resultado de esta pintura. Pues a mi me gustó mucho no sé a ustedes pueden hacérmelo saber en los comentarios y regalarme un like si les ha gustado este video o este paisaje. También pueden compartir este video con sus familiares o sus amigos y pues así me ayudarían mucho y si no te has suscrito al canal puedes hacerlo puedes activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo muy pronto. Y muchas gracias por ver el video. Un fuerte abrazo y hasta un próximo video.